Joder, ya me ha tocado el lento. Mírame la nuca tortuga que vas pisando huevos. ¿Y este suplapollas de qué va? Se va a enterar, hombre. ¿Será, mamón? ¿Ahora le entra a la prisa? Pues a mí no me adelanta ni Dios. ¡Joder! ¡Joder! En cuanto se ponga verde salgo a toda leche y nímeme. Mierda, tengo que desviarme a la derecha para ir a la oficina. No, mire, coña. Por mí como si me despiden. Este capullo no me gana. ¡Hola, picho! ¡Y menos mal que has llegado! ¿Ya cree que tenía que irme a la clínica sin ti? ¡Karen! ¡Ya estamos de falta! ¡No te vas! ¡Enseguida vuelvo! ¡Jodete! ¡Gané! ¡Gané! ¡Soy el número! ¡No me dejas iros de bancha! ¡No me dejas iros de bancha! Gracias por ver el video.